En Adobe Illustrator tenemos diferentes formas de expresar degradados. La primera de ellas seguramente es la que todos tenéis en mente. En una pieza normal y corriente, nosotros sencillamente aplicaríamos un degradado desde la propia herramienta de degradados o desde el propio selector de color o incluso desde la propia paleta de degradados. Serían las tres formas de aplicar rápidamente un degradado, sin contar el atajo de teclado que siempre tenemos disponible, por supuesto. En cualquiera de los casos, lo que sí tenéis que saber es que un degradado simplemente contempla 256 niveles de degradación tonal desde el tono A hasta el tono B. Aparte de eso, nosotros tenemos otras formas de hacer gradaciones en tonos. Por ejemplo, imaginemos que me hago un objeto como este, que no tiene ningún tipo de contorno y cuyo relleno sencillamente es color negro. Supongamos que este objeto es el que dejo colocado aquí y un duplicado de él exactamente igual es el que voy a dejar colocado a este lado y relleno con color blanco. La siguiente forma de expresar degradados supongo que es la que ya tenéis en mente, la herramienta de fusión. Si yo hago un clic en cada uno de estos objetos, efectivamente tengo una fusión entre los colores de esos dos objetos que además puedo controlar diciéndole que quiero suavizar el color o diciéndole que quiero una cantidad de pasos especificados. Y esa cantidad de pasos especificados puede llegar a ser de un máximo de hasta mil tonalidades. En el caso de que vosotros intentaseis escribir algo más de mil tonalidades, por ejemplo, mil una tonalidades, la aplicación automáticamente estaría reduciendo ese número nuevamente hasta mil. Si yo le dijera que ok a esto, ahora lo que tendría sería una fusión que contempla colores degradados desde el blanco hasta el negro con hasta mil grises intermedios. Por supuesto, muchísimos más que en este otro degradado que se han quedado en 256, como ya sabéis. Esta sería la segunda forma de expresar degradados en Illustrator. Esta segunda forma obviamente es mucho más rica en colores y la podemos utilizar para hacer cualquier tipo de ilustración que vaya destinada, por ejemplo, a cualquier soporte de gran tamaño o incluso gigantografía. Voy a apartar un poquito estas dos formas de degradar los colores en Illustrator y las voy a dejar así superpuestas simplemente para que veáis cuál es la diferencia de la suavidad de los grises producidos entre la una y la otra, lo cual creo que es un dato bastante interesante. Por último, voy a crear en esta ocasión, por ejemplo, un círculo y en este círculo voy a activar esa nueva función de la que vengo a hablaros en este momento para comparar contra las herramientas de la fusión que es la malla de degradado. La herramienta de mallas de degradado es una herramienta que tenemos aquí en la propia paleta de herramientas. Bastará simplemente con hacer clics a lo largo o ancho de este objeto para empezar a definir puntos y, por supuesto, cada uno de esos puntos podrá tener un color. Esta es la gran ventaja de las mallas de degradado. La otra forma de crear mallas de degradado es sencillamente venir al menú Objeto y decirle que quiero crear una malla de degradado. Cuando yo hago clic en este comando, automáticamente se abre un cuadro de diálogo que es el que me permite especificar cuántas filas y cuántas columnas, dado que ya no se van a hacer de forma aleatoria, como yo lo hubiera hecho manualmente con la propia herramienta de mallas, sino que se van a hacer de forma proporcional al espacio que haya y la cantidad que yo pida tanto de filas como de columnas. En este caso voy a pedirle 5x5 filas y columnas y le voy a decir que quiero una apariencia, por ejemplo, al centro o a los bordes para que veáis cómo él automáticamente me hace un degradado hacia blanco ya sea en el centro o hacia los bordes, lo cual es bastante interesante. Vamos a reducir a 4 o aumentar a 6 simplemente para que exista mayor cantidad de puntos y entonces poder enseñaros que con herramientas como por ejemplo la herramienta del cursor blanco que es una herramienta de selección convencional, yo tengo ciertamente complicado hacer ciertas selecciones de ciertos puntos. Efectivamente, yo sí puedo pinchar en uno de esos puntos pero lo que no puedo hacer es pinchar y arrastrar para seleccionar varios al mismo tiempo. Para eso se creó hace unas cuantas versiones en Illustrator la herramienta del lazo. Yo con esta herramienta puedo pinchar y arrastrar sin miedo a mover ningún elemento, recuadrar unos cuantos puntos y entonces generar un cambio de color como por ejemplo este. Voy a seleccionar otros puntos, como por ejemplo estos otros tres, voy a seleccionar otro color y aquí nuevamente vamos a seleccionar otro nuevo color, por ejemplo este verde. Como podéis apreciar, el color siempre se degrada desde unos puntos hacia otros en todas direcciones, lo cual es la gran ventaja de la malla de degradado y tenemos que decir en esta ocasión que las mallas de degradado sí que pueden elevar el nivel de tonos intermedios entre el color A y el color B hasta un nivel todavía superior al de las fusiones. En este caso ya estaríamos hablando de entre 1024 hasta 2048 niveles de gris en función de si estuviéramos lanzando a imprimir estos objetos a dispositivos de post-crit nivel 2 o post-crit nivel 3. En principio esta es una explicación sencilla acerca de qué son las mallas de degradado, en qué consisten y para qué pueden servir y además de esto también podéis buscar porque vais a encontrar multitud de ilustraciones por todas partes que están hechas con mallas de degradado consiguiendo los niveles de calidad y realismo más altos que se pueden conseguir en Adobe Illustrator.